Ritmo, ritmo, ritmo y sabor ¡Candente! Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un bohemio, si soy un bandido, si soy mujeriego Si soy un bohemio, si soy un bandido, si soy mujeriego Yo soy vagabundo ¡La raza! Poco a poco ¡Suelta! Poco a poco ¡Suelta! ¡Gracias por ver! 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 ¡Saborcito! 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 Acompañados por ellas queriendo la fiesta disfrutar Con su cartón de cerveza Ándale, ándale Sácalo a bailar Sácalo a bailar Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves Hasta el más profundo abismo Escúchame si quieres Quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves Hasta el más profundo abismo Escúchame si quieres Quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Baila, baila, baila con la raza Un saludo cariñoso Para nuestro amigo El ingeniero Memo Y para mi primo también Baila, baila, baila Una imploración Te pido señor Si es que te he ofendido Si es que mi amor No es fiel para ti Lo tiene merecido Si desconfiado soy Y maldigo el amor De todas las mujeres Es que mi amor Es una imploración Por sus falsos quereres No conocí el amor No conocí el amor Y fui a la perdición Por injustos placeres Perdóname señor Si desconfiado soy De todas las mujeres De todas las mujeres Y no podí Y la esperanza De todas las mujeres Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y no conocí el amor Y mi amor Y mi amor Y perdóname Una imploración, te pido señor, si es que te he ofendido Si es que mi amor, no es fiel para ti, lo tiene merecido Si desconfiado soy, y maldigo el amor, de todas las mujeres Es que mi amor, es una imploración, por sus falsos quereres No conocí el amor, y fui a la perdición, por injustos placeres Perdóname señor, si desconfiado soy, de todas las mujeres No conocí el corazón Te voy a dedicar a otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñale y regresa No dejes que me pierda en mi pobreza Y lo bueno viene Esta es una alegría Buenas noches Allá en casita Hola Caballero No dejes que me pierda en mi pobreza Colleero Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué son esos besos si tus labios No me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás Qué lejos estás de mí Y tú, quién sabe por qué Perfidia, dónde andarás Perfidia, con quién estás 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 Perfidia, con quién estás Perfidia, con quién estás Paragunda ni anelí, paragunda ni anelí Ningati son, wini son, si caro, caro, si llené lín, caro yo Paragunda ni anelí, paragunda ni anelí Paragunda ni anelí, paragunda ni anelí Paragunda ni anelí, paragunda ni anelí, paragunda ni anelí Maranga Huayulu Zucca, Manú de Gateporlí Maranga Huayulu 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que siente y que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos La raza Y esto también Apetece a vivir de la vida Música 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 Gracias por ver el video.